Sin decirte nada Dejé que te fueras Y me callé la angustia De perder tu amor No podía obligarte A que te quedaras Si yo para tu vida No era lo mejor No te quise confesar Que mis sueños se morían Al perderte No te quise conmover Con mi llanto que luchaba Por brogar Te miré partir Y tu nunca supiste el dolor que causabas con tu despedida Te miré partir Aceptando a perder lo que más adora y compasión en la vida Te miré partir Y mi mundo quedó destrozado, desecho y sin ilusiones Te miré partir Te miré partir Cuando pude haberte dicho Por favor No me abandoné No me abandoné No te quise conmigo No me abandoné No me abandoné No me abandoné No te quise confesar, que mis sueños se morían al perderte No te quise conmover, con mi llanto que luchaba por brotar Te miré partir, y tú nunca supiste el dolor que causabas Con tu despedida, te miré partir Aceptando a perder lo que más adoré con pasión en la vida Te miré partir, y mi mundo quedó destrozado, desecho y sin ilusiones Te miré partir, cuando pude haberte dicho por favor No me abandones